No yo vine a hablar contigo pues. Pues entonces tú y que hablas entonces... entonces quítame esa desgracia entonces. ¿Qué por lo que pasó? ¿Qué por lo que pasó? ¿Eh? Ya ya está bien, ya. Ya está bien. Yo te voy a buscar el horde. Yo te voy a buscar el horde. Pítame eso. Yo te voy a buscar el horde, si no está bien. Ya no está bien. Teお願い con el horde. Ya va a llenar de tal? Sí pero yo estoy aquí, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Yo te voy a buscar el horde. Te voy a pintar el horde. Sáquen en esta parte porque tú veas cuando me voy a pintar el horde. ¿Tú estás ahí? Y no, y no, y no tenemos que hablar, ya, tú sabes que está aquí, dejemos todo ahí, yo te lo llevo y te lo pido, ya, y no tenemos que hablar, ya, porque ustedes, ya, buscame el tanque, me tocame cuenta los dos, me tocame el tanque.